Eso no es Madeleine McCann Hace casi 15 años, se hizo muy mediático en todo el mundo un caso de desaparición ocurrido a una pequeña infante de tan solo 3 años en Portugal. Dicho caso era apuntado por los reflectores, no solo por el hecho de que le sucedió a una familia adinerada, sino que no se encontró rastro alguno que condujera al esclarecimiento de los hechos sobre el paradero de la víctima, y si aún seguía con vida. Durante algunos años todo ha resultado ser un enigma y pistas que no terminan llevando a nada, pero hace tan solo un par de días se conoció un dato que podría darle un giro inesperado a todo este caudaloso caso. Quédate porque te resumiré lo ocurrido y analizaremos lo que ha estado pasando en las últimas horas con una posible Madeleine, que esta vez podría ser la real, como ella misma lo argumenta a continuación. Madeleine McCann nació en Leicester, Inglaterra, el 12 de mayo de 2003. Ella era la mayor de tres hermanos concebidos por Katie Carey McCann. Todo en esta familia era normal. Ambos se dedicaban a la medicina haciendo doctores y se podían permitir de vez en cuando ciertas vacaciones alrededor del mundo. Una de ellas, y la más determinante, fue la que decidieron hacer en Portugal el 28 de abril del 2007, específicamente en un lugar muy visitado por los británicos, llamado Praia da Luz, caracterizado por la limpieza de sus mares. El plan era ir con un grupo de amigos a un complejo vacacional de la zona. La ventaja que tendrían en el lugar es que habían rentado algunas habitaciones dentro del mismo complejo del hotel, en donde dejaban a los niños pasando la noche, mientras ellos podían disfrutar de las bebidas y las reuniones más propias de adultos que organizaban. El lugar estaba a tan solo 50 metros de donde estaban y lo que hacían, que a mi parecer fue muy irresponsable de su parte. Es que se turnaban para ir a revisarlos, pero dejaban la puerta sin cerrojo, es decir que cualquiera podía abrirla desde dentro o desde fuera, confiando en que nada podría pasarles en el lugar, pero estaban muy equivocados. A eso de las 9 de la noche, el padre de Madeline tuvo su turno de revisarlas y encontró que la puerta estaba abierta, cuando él la había dejado cerrada. Sin embargo, al ver que todos los niños se encontraban bien, no le dio importancia y se fue. Más adelante y luego de varias rondas de vigilancia que se turnaban los padres, el turno fue de Kate, la madre de la niña, pero cuando entró, encontró las puertas y ventanas completamente abiertas. Todos los niños estaban, excepto Madeline. El peluche y la manta de la niña de 3 años estaban en la cama, como lo muestra esta foto real tomada en el momento de la desaparición. Y a pesar de que la angustia de la mujer la hizo buscar por todas partes, junto a su esposo y los demás, no encontraron nada, ni en la piscina, ni en el restaurante, ni en otras locaciones del lugar a sus alrededores. La niña había sido raptada. La pareja dio aviso a la policía y ellos se apersonaron en el club con algo de retraso y las investigaciones posteriores en los momentos más cruciales después de la desaparición. Estoy hablando de las primeras 48 horas. Tuvo un montón de irregularidades que entorpecieron el caso. No se acordonaron las vías que le daban paso a la zona, sino hasta dentro de 10 horas, las suficientes para que el responsable saliera con toda la calma del mundo. Aparte de eso, un miembro de la policía buscó en el lugar sin usar guantes. No se buscó a la niña con los suficientes datos sobre los rasgos faciales de la menor, así que no se podían encontrar muchas pistas si no eran claros sobre cómo era ella. Además, la Interpol no hizo el debido anuncio de búsqueda, sino hasta dentro de 5 días, entre muchas más cosas que habrían podido contribuir de mejor manera con el hallazgo de la infante. Los años pasaron y se empezaron a manejar muchas hipótesis sobre lo sucedido. Algunos decían que se la había llevado esta persona, tomado por las cámaras de seguridad de la zona, pero que nunca fue localizado. Otras teorías indicaban que se trató de un hombre que había sido avistado con una niña rubia entre 3 y 4 años, llevada en brazos, y hasta se hizo un retrato hablado de la persona sin encontrar ningún tipo de referencia al hombre en los años venideros. También se puso como sospechoso a un hombre que quiso contribuir en la búsqueda activamente a pesar de ser desconocido para la familia en ese momento, lo que resultó muy sospechoso para la policía, pero después de múltiples investigaciones hasta con caninos entrenados, no se hallaron las suficientes pruebas y después de una demanda, el sujeto recibió una jugosa indemnización por difamación. E incluso, se barajó que existía la posibilidad de que fueran sus propios padres porque los caninos expertos en orfatear sangre y cadáveres, encontrando dolores tanto en la cama de la niña como en el maletero del auto de la pareja, pero más allá de esto, no se encontró ninguna otra prueba y esa hipótesis fue descartada. Además de supuestos avistamientos de la chica que resultaban ser falsos, no se tuvo muchos más avances significativos a lo largo de los años, hasta que recientemente, una nueva actualización podría dar un giro de 180 grados al caso. Se trata del anuncio de una chica de origen polaco de 21 años que dice ser Madeline. Se trata de Julia Faustina, quien sugiere ser la desaparecida debido a que tiene diferentes rasgos faciales sumamente parecidos a la víctima, entre ellos lunares ubicados en los mismos sitios de Madeline, además de una mancha en el costado del rostro y la más importante, la misma fractura en el ojo de la víctima, que le hacía tener una línea marrón a lo largo del iris desde la pupila. Una coincidencia tan grande que no pudo haber pasado por alto la muchacha. Aunado a ello, la mujer dice que no busca fama, sino la verdad y prueba de ello, pidió una prueba de ADN que Kate y Gary aceptaron y que una vez se conozca el resultado de la misma, sea real o no, ella borrará su cuenta de Instagram, que ha estado acaparando la atención de los internautas, llenándola de nuevos seguidores que esperan los resultados del laboratorio. Según sus declaraciones, ella es adoptada por polacos que viven en Alemania y que de muy chica, sufría de abusos sexuales que la orillaron a desarrollar pérdida de memoria postraumática, pero que solo desea salir de la duda en los próximos días. ¿Qué opinas al respecto de este caso? ¿Crees que se trate realmente de Madeline? ¿Simplemente son algunas coincidencias que no llegan a más que ser eso? ¿O solo intenta llamar la atención? Deja tu opinión en la caja de comentarios. La mía es que le doy el beneficio de la duda y que volviendo al tema del momento de la desaparición, nunca te confíes de que tus hijos estarán protegidos si ni siquiera cierras bien la puerta en la que se quedan completamente solos. No todo es psicosis. Cuídate. Si te gustó cómo hice el trabajo, apóyame en todas mis redes sociales. Habrá más contenido como este. Y recuerda que no todo es psicosis. Cuídate.